Diversas reacciones generó la denuncia de una presunta colusión entre cuatro empresas productoras de alimentos para salmones, lo que fue revelado por la Fiscalía Nacional Económica. A los parlamentarios y autoridades se suman también dirigentes del Consejo Regional de la Pesca Artesanal, quienes señalan que era lo último que se podía esperar. Sin embargo, valoran la rápida reacción que hubo para enfrentar el tema y la denuncia. Y yo, de esa manera, también comparto plenamente que Salmon Chile, de alguna manera, haya despejado este tema en forma rápida y hayan dejado a estas empresas fuera hasta no aclarar su tema. Hoy día la compensación delatada de alguna manera funciona, pero me imagino que no debemos tener colusión tan solo en este tipo de temas, sino que yo creo que aquí en Chile las colusiones son mucho más grandes, son mucho más profundas y se dan en todos los sectores porque nosotros, cuando una vez que conocimos, por ejemplo, que las farmacias fueron de alguna manera sancionadas, los medicamentos no bajaron ni en lo mínimo ni en lo absoluto. Entonces, las colusiones siguen. La colusión va a seguir mientras no cambiemos el modelo económico de este país. Y para cambiarlo es la oportunidad que tenemos hoy día, esa cosa que se llama nueva constitución. Esa constitución que le dé garantía a todos y esa constitución que, de alguna manera, fije los parámetros de cómo debe ser una convivencia en un país como corresponde y civilizado. Los dirigentes destacan el acercamiento que existe con los sectores salmoneros, en objetivos que son comunes como preservar y cuidar el medio ambiente con medidas que son urgentes de aplicar. Para ser amables con el medio ambiente no podemos recargar de salmones a estas aguas interiores que son frágiles. Tiene que haber un techo de producción para no sufrir lo que ya hemos sufrido antes. Agradecemos también que hoy día las salmoneras no estén en los lagos. Yo creo que eso también allí hay, de una u otra manera, un mensaje claro de que las cosas que se hacían mal, de aquí en adelante la salmonicultura lo quiere hacer bien. Pero eso lo vamos a ver reflejado, de alguna manera, con temas más profundos, como es, por ejemplo, el compromiso que tienen hoy día los salmoneros de no usar esa cantidad de antibióticos y esa cantidad de químicos, yo creo que cuando veamos eso realidad, hay avances importantes, no podemos desconocernos, que se han bajado los porcentajes, pero a nosotros nos gustaría como pesca artesanal que ojalá la producción de salmones sea una producción orgánica total, 100%. Bustos resultó que en un par de meses ha logrado todo el acercamiento con las salmoneras que no se pudo conseguir en 30 años. Se espera ahora, indicó, que los compromisos se cumplan y el diálogo siempre prime por sobre el enfrentamiento.